Me hace mal Me hace mal La ambición que destila en la noche Tu cuerpo al pasar Ya no estoy Ya no estás Me dejaste pensando en tus ojos Y no puedo hablar No me importa tu dinero Pero me lo gastaré Voy igual Me hace mal No me importa tu dinero Pero me lo gastaré No me importa tu dinero Pero al menos gastaré No me importa tu dinero No me importa tu dinero No me lo gastaré No me importa tu dinero 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 Gracias.